La diferencia está para ti, la diferencia está en nosotros. Radio Cristo Rey presenta el especial de San Juan Bosco. Iniciamos. Bien, pues estamos nuevamente con ustedes. Gracias por seguir aquí con todos nosotros en este especial a San Juan Bosco. Estamos aquí postrados ante otro elemento bien interesante de lo que es esta gran personalidad, este santo italiano. Platíquenos un tanto de la vida de este gran señor. Muy bien, Don Bosco nace un 16 de agosto de 1815 en el Castelnuovo de Asti, en un caserío en Ibequi. Él es muy pobre, huérfano de padre a los dos años. Su mamá, mamá Margarita, tiene que atender a la familia que implicaba a la abuela paterna y a sus dos hijos, José, Antonio y Juan. Ellos tres, pues Don Bosco va aprendiendo la vida de campo. Él en un sueño, ya lo habíamos dicho, a los nueve años se le revela que él tiene que acompañar a los niños, a los jóvenes, no con golpes, sino con la mansedumbre. Y entonces ahí es donde empieza Don Bosco a descubrir una gran misión y para eso pues tiene que ir contracorriente, tiene que estudiar. Su hermano Antonio, el mayor, quiere que trabaje en el campo, él tiene que estudiar. Mamá Margarita lo va mandando a estudiar. Y Don Bosco en ese contracorriente va encontrando muchas aventuras, muchos momentos en donde él se desanima. Pero los sueños siempre le van indicando. Él ya siendo seminarista, Don Bosco no sabe si hacerse religioso franciscano o diosesano. Y un sueño le dice, no, tienes que ir del lado del diosesano, porque el religioso no es para ti. Y de tal manera que Don Bosco va siguiendo esos sueños, esa motivación. Se ordena sacerdote en Turín y su primera actividad propiamente era o ser párroco o pues seguir estudiando. Y Don José Cafaso, su director espiritual, le dice, mire Don Bosco, venga conmigo, sigue estudiando y ya veremos lo que Dios quiere de usted. A través de sueños Don Bosco va descubriendo este llamado. Y es una visita a una de las cárceles donde Don José Cafaso va a ver a los presos, a los jóvenes que estaban a punto de morir. Que Don Bosco impactado dice, tengo que sacar a los jóvenes de esta situación. Si alguien estuviera con ellos, no estarían aquí. Y entonces esta escultura que tenemos aquí, que es una semejante a la que está en Turín, frente a la Basílica de María Auxiliadora que Don Bosco construye, habla de un Don Bosco cercano, habla de un Don Bosco que atrae a los jóvenes hacia sí, porque se dedicó a eso Don Bosco. Don Bosco, viendo la necesidad de Turín, de tantos niños y jóvenes por la situación industrial, él los convoca cada domingo para poder darles formación humana y cristiana. Al principio solamente era el domingo donde los reunía a través de la fiesta, a través de la oración, la Santa Eucaristía, la adoración eucarística, que les va atrayendo. Y casualmente, poco a poco, Don Bosco se pone inquieto y dice, no puedo ser realmente esto. Entonces busca un lugar donde poder tener un espacio más grande para que los niños jueguen, para que se puedan seguir formando. Don Bosco lo consigue en un territorio llamado Valdoco, que era la periferia. Y ahí Don Bosco construye un orfanato, construye una escuela, construye una iglesia, de tal manera que la obra de Don Bosco surge de atender a los jóvenes más necesitados y pobres. Y bueno, Don Bosco muere a los 72 años, ya desgastado, 31 de enero de 1888, entregando su vida a los jóvenes. Y lo característico de Don Bosco en su sistema preventivo es usar los sueños que él tenía para ayudar a sus jóvenes a entender que Dios va señalando caminos. Y hay muchos sueños, y hay un sueño que es muy paradigmático, que cuando construyen la capital de Brasil, Brasilia, 70 años después de la muerte de Don Bosco, los constructores se dan cuenta que Don Bosco había soñado la ciudad, así como está actualmente. De tal manera que Don Bosco soñó esa ciudad, esos edificios, los aviones, que en ese tiempo no existían. Don Bosco lo narra en su sueño, tan es así que en Brasilia hay un templo, hay una basílica en honor a Don Bosco que recuerda ese sueño de una ciudad inexistente en ese tiempo, 70 años después, pero que Don Bosco sueña. Y así podríamos narrar muchísimos sueños que Don Bosco va teniendo de muertes en la corte de Turín y de eventos que pasaron posteriormente. Porque Don Bosco, decimos, fue un gran soñador, pero siempre sus sueños iban a un nivel pedagógico, enseñar a sus muchachos la idea de confiar en Dios y de que Dios siempre veía en ellos lo mejor. Estaba platicando ayer precisamente con una persona que requería platicar, vaya. Y yo le mencionaba, sí muy al estilo de José, José el soñador, que le hiciera caso, uno, a sus sueños y dos, a su corazón. Porque ahí es donde nos habla Dios finalmente. Dios no se va a manifestar materializado como una persona porque Dios no sabemos cómo es. Entonces, muy a la usanza o muy al estilo o muy de la manera en que José el soñador llega hasta donde llega, gracias a que le hace caso a sus sueños, bueno, pues Juan Bosco o San Juan Bosco haciéndole caso. Y sí, en efecto, esta ciudad de Brasilia que es construida por grandes arquitectos y urbanistas como Oscar Niemeyer, Mauro Darrocha, todos apoyados en las ideas de Le Corbusier, en efecto, tiene una influencia totalmente de San Juan Bosco, no sé cómo llamarla, Bosquina o qué sé yo. Y en efecto, en esta ciudad también se caracteriza porque hay un trabajo, una gran labor, hoy en día incluso, con todas estas personas que no tienen otra opción más que andar en la calle, subsistiendo, más que viviendo, sobreviviendo. Y fíjate que en un sueño, Don Bosco, nuestra Señora, nuestra Madre Santísima, se le revela diciendo, quiero que se me honre bajo el título de auxiliadora. Ya se honraba a María Auxiliadora bajo ese título, a nuestra Madre Santísima, pero Don Bosco, en un sueño, nuestra Señora le dice, ¿en qué lugar quiero que construya la Basílica, que es la actual en que está en Turín, y bajo qué título? Y entonces Don Bosco se aboca a hacer eso. Y antes de morir Don Bosco, el Papa le encomienda la terminación del Templo del Sagrado Corazón en Roma, y cuando se termina el Templo, y Don Bosco está celebrando misa en el altar, no mayor, sino un altar lateral, Don Bosco empieza a llorar porque recuerda el sueño de los nueve años, porque ese sueño fue reiterativo, en diferentes etapas de su vida se le revelaba el cómo iba a ser su misión. Y bueno, ya Don Bosco, anciano, 72 años, ciertamente, que hoy no sería tan anciano, ¿verdad? Pero en ese tiempo ya cansado, ya sin poder avanzar, se da cuenta de que toda la obra la ha hecho Dios a través de él y con la mano de María Auxiliadora. Y por eso Don Bosco y los Salesianos tenemos esta encomienda de propagar la devoción a María Santísima como Auxiliadora de los Cristianos, porque fue una encomienda de María Santísima a Don Bosco, en un sueño. Finalmente estaba mamá Margarita, ¿no? En la analogía entre María o Mariam, la elegida, la madre de Jesús el Cristo, y mamá Margarita. Entonces estuvo siempre arropado San Juan Bosco por este tipo de situaciones, máxime los sueños que tuvo de manera constante, y en algunos murales, en algunas representaciones, incluso vemos siempre por ahí a San Juan Bosco, de la mano, o muy cercano, o tocando siempre a María Auxiliadora. Sí, efectivamente. Y ya Don Bosco, dentro de su proceso de beatificación, canonización en 1934, Don Bosco es patrono, tiene patrocinio de músicos, de los magos, de los escritores, ilusionistas. Tiene también esta gran misión de ser padre y maestro de la juventud, que el Papa Juan Pablo II lo nombró en el 88, ¿no? Y esto porque Don Bosco siempre se caracterizó por la atención a niños más desprotegidos, más pobres y en peligro. Y entonces la certeza es de que quien acude a Don Bosco sabe que siempre será atendido. Esta imagen que tenemos de bronce nos lo recuerda. Está rodeado entre jóvenes que tienen diferentes necesidades, quien el estudiante, quien aquel que quiere de él su protección y su ayuda, ¿no? Y esta imagen que tenemos aquí es muy bella también porque tiene una reliquia insignia en la parte de abajo. Esta urna o esta escultura de bronce acompañó en el 2015, en su bicentenario de su nacimiento, a varias partes del mundo y fue donada aquí a nuestra ciudad. Y bueno, está tan a la mano la imagen porque la idea es que todos que quieran tocar a Don Bosco y hacer decir, quiero que tú también me protejas. Bien, Padre, a 135 años ya de conmemorarse la partida física de este santo italiano de San Juan Bosco, nos percatamos que esta escultura, la cual tiene también una pieza fundamental de su cuerpo terreno, tiene bastante simbolismo, tiene bastantes íconos que también nos explican la vida de San Juan Bosco. ¿Nos podría platicar, por favor? Con muchísimo gusto. Mira, esta escultura surge en el 2015 o antes del 2015, 2014, 2013, porque surge la idea que para el nacimiento de Don Bosco, el bicentenario de 200 años de su nacimiento, Don Bosco visite todas las obras donde hay presencia salesiana en el mundo. Eso fue de parte del lector mayor, el padre Pascual Chávez. Y entonces, lo primero que se hace es, del cuerpo de Don Bosco que está en la Basílica de Turín, revisar en cómo está físicamente el cuerpo. Lo abren, ven las reliquias, insignes, partes de su cuerpo que todavía están ahí presentes. Y entonces, después de venerar el cuerpo, el padre Pascual dice, yo quisiera que la mano de Don Bosco esté con todas las obras. Y entonces, se decide a construir una urna que tenga la imagen del cuerpo de Don Bosco, en donde en esta urna se coloque la mano derecha, que es la mano que bendice, para que Don Bosco visite. Ciertamente, los salesianos presentes en 133 países, difícilmente en un año podía visitar eso. Entonces, se construye una segunda urna, semejante a esta, en donde se pone el radio derecho, para también hacer la simbología de la bendición. Y empiezan a recorrer las urnas todo el mundo. Aquí en México nos visita la urna que tiene la mano derecha, y visita todo México. Al término de la peregrinación de ambas urnas, el rector mayor y su consejo decide que tiene que haber seis urnas, en donde, en cada región donde hay los salesianos, estamos divididos en seis regiones, exista un pedazo de Don Bosco Insigne. Y entonces, la urna que viene a México, la bella urna, esa termina en Panamá, este lugar donde Don Bosco tiene el título de ser el patrono a nivel nacional. Y entonces, por decir una cosa, el templo no es tan bello como el nuestro, quizá, pero la simbología es muy bella, ¿no? El santuario nacional a San Juan Bosco. Y entonces, queda ahí la urna que nos visitó aquí en México. Las demás urnas semejantes, un poco igual con la forma del cuerpo de Don Bosco, van quedando en India, en China, etc. El rector mayor, el padre Pascual Chávez, que es mexicano, ha dicho la promesa verbal de que la urna iba a quedar aquí en México y aquí en este santuario. Pero resulta que, bueno, pues él no decide, sino su consejo, y cambia en la dinámica. Para él no dejarnos desprotegidos, y cumpliendo su promesa, nos envía esta urna, que fue la que visitó Alemania y Suiza. Y es una escultura muy bella, hecha por el escultor italiano Mauro Valdeza, en donde muestra a Don Bosco con cuatro niños que buscan ayuda y refugio en él. Mide 160 metros, es una escultura pequeña, y con su peso de 280 kilogramos. Todo bronce ahí, bastante sólido, por así decirlo. Y entonces los cuatro niños que están ahí con Don Bosco, el primero, no es visible a las fotos porque está en la parte de atrás, es como si estuviera agobiado por la enfermedad o las drogas, es un niño apartado, pero aún así protegido por Don Bosco. El segundo, está en cunclillas, ya un poco erguido, y se dirige a Don Bosco con una mirada suplicante de ayuda. El tercero se arrastra sobre Don Bosco, o fue levantado por él, y finalmente el cuarto tiene el libro en la mano. que se apoya confiado en Don Bosco, de quien recibe educación y formación. Es interesante que la mirada de Don Bosco se dirige con amor al tercer niño, quien a su vez lo mira con gran añoranza. Es un cuadro de intimidad, de gran compasión y comprensión, donde Don Bosco manifiesta este gran amor y esta gran atención a la juventud. Estamos representados, o la juventud está representada en estos cuatro niños, y es importante que nadie queda lejos. Don Bosco está cercano a todos, y seguramente con cada uno tendrá su mirada. La escultura tiene en la parte de abajo el estuche, donde contiene la reliquia insignia de Don Bosco. Bien, se suscita un fenómeno social que nace prácticamente aludiendo al martes, día en que San Juan Bosco trasciende hacia el lado del Señor, de nuestro Creador, y eso se adopta aquí en el barrio. Los martes comienzan los estudiantes a venir a hacer oración, a hacer una peregrinación, y de ahí trasciende a un fenómeno que hoy en día todavía se suscita. Claro, la construcción de toda una colonia, lo habla, y generar dentro de la colonia y tanto el flujo de la gente del día martes, la creación de un tianguis, es decir, un lugar donde venir a comprar, que hasta el día de hoy es un tianguis que ha crecido muchísimo y que aquí en la colonia no solamente sirve para la colonia, sino para mucha gente de las colonias vecinas. Y es un fenómeno muy interesante porque la gente antes de venir, o sea, viene a su martes, a su preignación, y hace su compra y se retira. Y para los días festivos, Navidad, ahora el Día de Reyes, esto es completamente un día de fiesta, por así decirlo. La gente automáticamente tiende a acudir aquí y a ubicar el Templo de San Juan Bosco como un lugar donde comparten y conviven también su historia. Es bellísimo. A mí me encanta nuestra cultura mexicana. Yo soy un ferviente enamorado de nuestra cultura mexicana porque si en efecto en 1492 llegan con un nuevo evangelio o llegan con un evangelio, estas personas a través del animismo le dotaban de circunstancias místicas a la naturaleza, Huehueteotl, Ejecatl, Quetzalcóatl y demás. Sin embargo, llegan, se nos acultura, sin embargo, no perdemos esta mística o no perdemos estas tradiciones muy propias de Mesoamérica. Y el tianguis es una de estas. El tianguistli, del cual se tiene conocimiento del más antiguo, pues es de México Tlatelolco. Y hay vestigios que hablan de que venían a comprar a México Tlatelolco desde Guatemala, desde Belize. Entonces es increíble, me encanta cómo estas cuestiones tradicionales que tenemos tan, tan arraigadas en nuestra gente bonita de los barrios trasciende al grado que viene por una evangelización, por un dogma, por una creencia, por un arraigo que es San Juan Bosco y luego vive también su cultura, su arraigo. Esto se me hace impresionante, bellísimo. Personalmente, soy una persona que ha trascendido, que ha llevado a cabo su vida, bien que mal, pero en un barrio. Entonces, cada barrio tiene su característica y este, bueno, el martes es una verbena total, como ya lo menciona usted. Claro, y aquí el barrio de San Juan Bosco durante muchos años era un barrio conflictivo. Había pandillas, había violencia, no estaba pavimentado, de tal manera que era todo un reto para mucha gente estar a ciertas horas en San Juan Bosco. Y hoy en día puede uno darse cuenta de que ya pavimentado, estando el tianguis o el domingo, la gente viene y hay un poco más de confianza, la evangelización va generando a lo largo de los años un cambio de mentalidad para bien en cuestión de formación. Y ahora, aunque San Juan Bosco ya no es un área periférica, sin embargo, la gente de la periferia viene aquí a San Juan Bosco y es un centro de reunión, es un centro donde la gente participa y convive, el hecho de venir a peregrinar al templo con San Juan Bosquito y después generar una convivencia familiar sigue prevaleciendo. Y de hecho, por eso, yo creo que también la construcción de este santuario que tenemos donde nos ubicamos habla de esa historia, habla de la evangelización, el mural que tenemos, habla de la evangelización, habla de la presencia de María Santísima con los apóstoles al centro del Espíritu Santo que es el que transforma y habla la gente del barrio del otro lado donde están los evangelizadores, del otro lado está la colonia y están los muchachos, la gente que convive aquí porque propiamente San Juan Bosco surge del pueblo y yo diría es para el pueblo. Sí, en efecto, no es distintivo, por ejemplo, yo soy del barrio del Cuesillo, pero no es distintivo como en el Cuesillo, zapateros, herreros, cuchilleros, no tiene un distintivo como el barrio arriba, el barrio de los mulatos donde se gestan todas las tenerías y demás, sin embargo, personas de aquí de San Juan Bosco no tienen un oficio muy específico, en realidad hay desde comerciantes, también le pegan al calzado, también le pegan a la herrería y demás, entonces, el distintivo no es en realidad un oficio, es el dogma, bosquino, o no sé cómo llamarlo, pero el dogma que implica San Juan Bosco. Claro, y en torno al templo, el oratorio, que durante muchos años estuvo albergando las Pascuas Juveniles y los jóvenes venían al oratorio a celebrar la Pascua, a vivir este contacto juvenil, gente que venía al oratorio a jugar fútbol, porque también surge en torno al templo este centro educativo, deportivo y venir a jugar en el oratorio, era toda una tradición, entonces efectivamente no hay un oficio específico, pero hay muchos oficios como Don Bosco también los aprendió, Don Bosco tuvo que aprender muchos oficios para uno, valerse en la vida, dos, para educar a los jóvenes en la vida. En efecto, a mí me tocó por ahí estar en el oratorio Salesiano en algunas pláticas, en algún retiro que tuvimos, en el cual me invitó una amiga de la prepa, Alejandra Reséndiz, que le mandó un saludo, un abrazo y muchas bendiciones, ella vive por ahí por satélite, pero sí fue maravilloso esta transición que sucede en tu vida gracias a que te acercas a la cuestión Salesiana y por supuesto algo bien importante también, tenemos los murales que menciona, estos murales de los cuales vamos a hablar porque sí en efecto por un lado hay cuatro que manifiestan la vida de Jesús el Cristo desde el nacimiento, tenemos otro que es la ascensión o la resurrección y ascensión, tenemos el bautismo y tenemos también por acá la ascensión, el bautismo, la predicación y bueno la predicación el sermón de la montaña o su ministerio vaya después de que su primo Juan le dice órale, pues es tu labor ahora te toca andar por aquí haciendo labor, sin embargo hay un quinto mural que nos dice bastante también de la familia de San Juan Bosco o de la familia salesiana, hacer énfasis pues que estos murales los desarrollan dos maestrazos de la pintura de la escultura que vienen de Jalisco, vienen específicamente de Guadalajara, se apeidan Carrillo Tornero y Reyes Cabrera, son dos maestros de las artes plásticas y por ahí reitero el quinto mural nos habla de cómo ha llevado su ministerio San Juan Bosco y de cómo ha conformado esta familia salesiana. Sí, nosotros le llamamos o se le llamó en un principio el Pentecostés salesiano y entonces está el Espíritu Santo que ilumina a María Auxiliadora que es el título que Don Bosco por excelencia le da a nuestra Madre Santísima y está un Don Bosco con una mano levantada fíjate que viendo un poco la historia de aquí del templo me encontré con que hay una imagen de Don Bosco exactamente con su mano levantada que durante mucho tiempo estuvo aquí en el barrio después seguramente pasaría a otra obra salesiana y entonces evoca eso un Don Bosco que dirige a María Santísima y a Dios tenemos dentro del mural la presencia de la santidad de los salesianos como es Domingo Sabio como será Laura Vicuña sin embargo mamá Margarita también está ahí presente tenemos tenemos la imagen del primer salesiano de León el Padre Andrés Rodríguez Mena tenemos a los fundadores de la obra en León a Don Lino Martínez a Don Gabriel y tenemos también al Padre Tiziano Pupín tenemos la presencia de la gente en estos jóvenes en esta señora que carga un niño y del lado de la evangelización pues tenemos ahí a Juan Diego a Fray Juan de Sumárraga a Monseñor Guillermo Piani que fue un nuncio apostólico salesiano que estuvo en México más o menos en el tiempo de la revolución de hecho sus restos están en la Catedral de México y lo que queremos representar en el mural que es un mural muy colorido es la presencia de Don Bosco en el mundo y en el mundo llamemos aquí León Guanajuato la presencia de Don Bosco que es como un fuego que abraza y que ama porque así es Dios con nosotros alguien que nos abraza y nos ama en todo momento y bueno no pueden faltar los íconos sacros tenemos por ahí el Alfa y el Omega tenemos la Paloma Blanca en alusión al Espíritu Santo el Gran Fuego como lo menciona que tanta analogía se hace para con el sol pero sobre todo para con esto que es dador de vida que es fundamental para que se geste la vida terrena pero también la vida espiritual y algunos otros íconos como una escalera de fuego como fondo soleado y demás pero sobre todo colorido no es no es un mural sacro que implique colores oscuros que implique claroscuros que implique situaciones sombrías sino todo lo contrario como la vida de San Juan Bosco claro y el mismo santuario con esta luz que ahorita nos está acompañando habla de esta alegría de la presencia de la alegría de la luz yo creo que cuando se proyectó este bello espacio fue ayudar a entender la importancia de vivir en la luz en definitiva por ahí mencionábamos vamos a pasar un tanto a lo arquitectónico que acontece en lo arquitectónico vamos a pasar ahí bien pues nos percatamos que esta iglesia o este templo que es el mayor que es el más grande que es diferente en el cual comenzamos este especial ha tenido diferentes etapas constructivas como han sucedido estas padre efectivamente cada etapa tiene su razón de ser en el buscar embellecer el espacio y yo diría incluso en dar cada quien su aporte la construcción le inicia el padre Tiziano Pupín el mármol lo coloca el padre Luis Castellanos los vitrales los termina el padre José Criselius y de ahí en cada momento diríamos así evento celebrativo en el año de 1988 viene la primera remodelación que son las pinturas que es el embellecer un poco con madera las columnas por motivo del aniversario de la muerte de Don Bosco 100 años de la muerte de Don Bosco posteriormente antes pasando el 2015 para el Bicentenario pues se vuelve a hacer una remodelación a nivel exterior se le da pintura se cambia la iluminación a LED de tal manera que se busca tener un espacio más acorde a los tiempos porque este espacio pues yo diría es un estilo modernista es un estilo en que se va modificando para que la gente que viene a él no lo vea como algo que sería algo así como del pasado aunque es bello pero sino siempre buscando una actualización algo que combine el aspecto cultural juntamente con el aspecto cultural si en efecto en cuestión tendencias bueno es interesante enfatizar estamos acostumbrados a observar o incluso a introducirnos en recintos de adoración en templos que tienen una arquitectura historicista que se caracteriza por tener formas barrocas góticas neoclasicistas incluso tener en su haber materiales como mármoles como canteras granitos y demás y en efecto como acertadamente lo menciona es una tendencia que llega aquí a nuestro país en los 50's aproximadamente nuevamente influido por un pensamiento más contemporáneo para la época influidos por tendencias internacionales como Le Corbusier Walter Gropius el mismo Oscar Niemeyer brasileño que aludíamos hace un rato y aún cuando no es una tendencia historicista aún cuando no es una arquitectura que nos hable de arquitectura historicista es una arquitectura que también tiene los mismos íconos prácticamente de la arquitectura historicista nosotros podemos ir observando como tenemos 12 columnas que aluden precisamente a los 12 que estuvieron en primera instancia llevando a cabo el ministerio de Jesús el Cristo tenemos una planta en forma de Cruz Latina tenemos el remate con el altar ya no tenemos un retablo como tal sin embargo si tenemos un elemento revestido de una piedra supongo que es italiana aludiendo a lo que es la sede importantísimo darnos cuenta también que con esta tendencia de los años 50 60 se insta a no colocar Cristos o a no colocar Jesús crucificado por eso tenemos un remate de un Cristo resucitado no uno crucificado algunos otros elementos bueno es importante mencionar que este recinto tiene o está compuesto o conformado por unos arcos que luego de repente vemos en el gótico no sé si recuerdan por ahí nuestro templo expiatorio que tiene unos arcos apuntados unos arcos que aluden a las flamas para purificar el espíritu y en este caso se echa mano de estos arcos los cuales parten con columna desde el subsuelo prácticamente y llegan a conformar la losa estas losas son nervadas no son historicistas es una tendencia mucho más contemporánea incluso está conformada por concreto armado sin embargo reitero tienen los mismos íconos de esta arquitectura que está influenciada por el gótico si tenemos un crucero donde se cruzan las naves vertical y horizontal vamos a llamarlo así sin embargo no tenemos una cúpula que aluda precisamente la cúpula celeste o el cielo pero si tenemos una crucería tenemos una losa que se forma a través de cruces que es precisamente el cruce o el transepto que se genera gracias a los arcos fajones que son los principales y reitero que tienen forma conopial o que tienen forma apuntada propia de lo que es la tendencia gótica y por supuesto podemos ver también lo que son los vitrales no hay vitrales con dibujo como tal que aludan la vida de cristo que aludan pasajes de nuestra escritura sacra sin embargo todos y cada uno de ellos aluden al símbolo crístico por excelencia la cruz y hay algunos otros elementos bueno no puede faltar supongo en cuestión litúrgica no puede faltar el viacrucis aquí tenemos un viacrucis bien interesante platíquenos por favor padre si este viacrucis está bueno tiene los medallones en cada uno de ellos las imágenes no son tradicionales de un viacrucis tradicional que vengan las esculturas sino más bien está hecho con manos entonces las manos que hablan de cada uno de los momentos propios del viacrucis y que van rodeando propiamente este el santuario o el recinto interior ok aquí bueno una de las modificaciones implica que entre más luz antes de este gran mural teníamos también vitral un vitral igual que de la parte de enfrente estaba en la parte de atrás de tal manera que hacía resaltar la cruz que de por si el vitral tenía y que teníamos anteriormente una cruz que después ha pasado a la parte del área de los confesionarios que le llamamos el Cristo de los pobres que está muy a la mano y que la gente lo procura mucho entonces el Cristo que teníamos ha pasado a ser un Cristo resucitado pero sin embargo tenemos la presencia del crucificado porque es parte integrante de nuestra fe nuestra fe de nuestra liturgia verdad porque hay puntos en cuestión litúrgica en cuestión cánones dentro de la iglesia pues que no podemos pasar por alto entre ellas tener un crucifijo dentro de nuestras iglesias exactamente Música 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 Gracias por ver el video.